Música Nuestra Pickup Toro es uno de los primeros productos de la fusión del grupo FCA, se produce en la planta de Pernambuco que se inauguró el año pasado en Brasil, bajo también la producción de los productos de Jeep. Se merecía lanzar en un lugar que realmente nos permita mostrar todas sus funcionalidades, sus prestaciones, que permita hacer un test drive como realmente merece y está preparada esta camioneta. Y bueno, estamos apuntando a entrar de lleno en lo que es las necesidades de la gente de campo, otorgando hasta una capacidad máxima de una tonelada, pero también con detalles de confort, de tecnología, que apuntamos a captar clientes que están acostumbrados a quizás moverse en SUV que denominamos en el mercado automotriz. Así que estamos apuntando a este eslogan de infinitas posibilidades, un poco mostrando la versatilidad de nuestro producto. La Toro está sumamente equipada, tenemos tres versiones, dos Freedom y una Volcano. En las versiones Freedom también tenemos la posibilidad de tracción integral 4x4, siempre están equipadas con una caja manual de seis marchas, pero también estamos sumando una novedad para nuestra marca, que es una caja automática de nueve marchas, sumamente performante, que con la motorización 2.0 diésel de 170 caballos, realmente hacen una excelente conjunción para este producto. Por el momento solamente vamos a estar presentando la camioneta en la motorización diésel. Entendemos que la excelente performance del diésel realmente va a otorgar toda la potencia que necesita la gente para manejar esta camioneta. La Toro para nosotros instala una nueva categoría de pick-up. Realmente cuenta con un nivel de equipamiento muy completo. Desde el exterior tiene un diseño realmente muy moderno, un estilo muy atractivo, robusto y musculoso. Incorpora ítems de tecnología que lo hace muy vistoso, pero también muy funcional para el conductor. Cuenta con un tablero de instrumentos digital, una pantalla de cristal color de 7 pulgadas, desde la cual es personalizable, desde la cual se puede encomendar toda la información del vehículo. También cuenta con una central multimedia con navegador, una pantalla touch de 5 pulgadas, que le da mucha versatilidad y también asiste al conductor. Cuenta con una capacidad de carga de una tonelada, que lo obtiene gracias a una suspensión trasera independiente en Multilink, que le da esa capacidad de carga, pero también le ofrece un excelente confort de marcha. La tecnología está presente en todos los aspectos, con lo que es el control de tracción, de estabilidad, el heel-hold, el fin de desencontro, realmente todos los sistemas necesarios para tener una conducción eficaz y segura en todo aspecto, tanto en la ruta como fuera de ruta. Durante el desarrollo de la Toro, se trabajó en un diseño de portón, al cual los usuarios de Pecam no están acostumbrados, que es el de apertura con dos hojas en forma bipartida. Esto permite que, en los casos en los que hay poco espacio detrás de la camioneta, se pueda abrir el portón de manera individual, abriendo solamente una hoja y pudiendo cargar solamente por ese sector. En definitiva, es una solución innovadora y que diferencia realmente a la Toro en cuanto a lo que están acostumbrados los usuarios de Pecam. Es algo realmente muy novedoso y muy moderno. Bueno, a partir del 6 de junio, los clientes pueden acercarse a la red de ventas Fiat para reservar una unidad. La expectativa de ventas, a partir de la fecha de lanzamiento, el 23 de junio, es de 4.500 unidades para lo que resta del 2016. Así que la realidad es que estamos muy contentos y expectantes a ver cómo este nuevo producto de FSA nos va a ayudar a crecer con la marca Fiat. ¡Gracias!